Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y con nosotros está doña Ana Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Un placer. Gracias a ti. Y también está nuestra querida Arantxa Cabello, que está muy preocupada. Explique usted por qué está tan preocupada hoy. Buenas noches. Pues porque no sabía que resulta que hay una ventanita que por lo visto se ve cuando entramos y cuando salimos. Y que si nos ponemos el micrófono, no. Pero está preocupada. Lo único que ha hecho es dame dos besos. Sí, es que es verdad. Porque luego lo miraré por si acaso me está engañando. Que yo soy de las que me lo creo todo. Bueno, la gente que nos esté viendo lógicamente ve la ventanita, la publicidad es una ventanita que ponemos para que ustedes vean como es por dentro el insight del programa a todos ustedes. Vamos a continuar después de lo de la ventanita, amigos, porque hay muchísimas cosas que tenemos que contarle. Concretamente, esta noticia que dice la familia Hidalgo, atención, ingresó 800 millones por el rescate de Air Europa y Áboris con el comisionista de Coldo en nómina. Atención. ¿Se acuerdan de la noticia que decía el confidencial que se había reunido el comisionista del caso Coldo, que ha sido detenido por el caso Coldo, con la mujer del presidente del gobierno, señora Begoña Gómez, y con el señor Juan José Hidalgo, el CEO de la empresa, esa reunión. Y luego hablaremos, porque lógicamente tenemos que hablar de cómo Europa patrocinó a Begoña Gómez. Y a la vez, también se reunió en secreto con el CEO. Y en esas circunstancias, el presidente del gobierno, atención, que se tenía que ver, por lo menos cumpliendo la ley, en el Congreso de Ministros, no haber participado en ese Congreso, en el Consejo de Ministros, no tenía que haber participado, por las circunstancias que rodeaban a ese rescate, ni siquiera se inhibió. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús Ángel, buenas noches. ¿Cómo se come usted todo esto que le acabo de resumir? ¿Cómo? Usted imagínese que es un ciudadano de a pie y ve 800 millones de euros. Ve al comisionista de Coldo, contratado en nómina por esta empresa. Ve a la mujer del presidente del gobierno. Ve reuniones secretas con la mujer del presidente del gobierno, con el CEO de la compañía. Y ve que Pedro Sánchez, a la hora de aprobar esto en el Consejo de Ministros, pues directamente ni se aparta ni deja de apartar. Lo aprueba y punto. ¿Cómo lo analiza usted? Pues Jesús Ángel, me parece una cosa absolutamente brutal. O sea, están saliendo unos datos que está sacando el Confidencial y otros muchos periódicos sobre estas comisiones, sobre estos 800 millones de euros. Que ya nos quejábamos de los 500 millones de euros que nos costaba, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad Irene Montero. Bueno, pues es que estos son 300 millones más que esos 500 millones que costaba el Ministerio de Igualdad. 800 millones de euros para rescatar una empresa privada. Que luego recordemos que esta era la izquierda que tanto se quejaba y tanto metía el dedo en el ojo con los rescates, el rescate a la banca, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hay de repente un desfile de 800 millones de euros que evidentemente en Europa y todo el grupo empresarial va a tener que explicar qué es lo que ha pasado y por qué después parece ser que devolvieron este favor, en este caso a la esposa del señor Sánchez. La cosa cada vez huele peor. Lo mires por donde lo mires, no hay por dónde cogerlo. El propio Ábalos ha pasado desde esos primeros días diciendo yo no sabía nada, a mí que me registren, yo con este señor ya no me hablo el último WhatsApp que tengo desde hace meses o años, a que se haya pasado al grupo mixto. O sea, el señor Ábalos que haya pasado al grupo mixto cuando él ha sido todo en el Partido Socialista. O sea, me parece que son unas cosas escandalosas, yo espero por supuesto que se investigue a fondo y espero por supuesto que también esto le pase factura a quien le tiene que pasar factura electoralmente, que en este caso es al Partido Socialista. Ya están estos días, ya desde este fin de semana han salido varias encuestas para los dos próximos comicios que tenemos por delante, que son los vascos y las elecciones europeas, donde de confirmarse estos pronósticos el Partido Socialista va camino de darse un bofetón monumental como el que se dio en Galicia, pero corregido y aumentado. Y yo espero que estos casos de corrupción del caso Coldo le pasen factura. Yo el otro día, por ejemplo, cuando el señor Sánchez respondía en el Congreso de los Diputados con esa desfachatez, oiga, la corrupción es algo propio del Partido Popular. O sea, ¿cómo se puede tener esa cara de cemento armado cuando están saliendo día sí y día también papeles, documentos, pruebas, testimonios que inculpan a miembros del Partido Socialista y del entorno y afectan incluso a la mujer del presidente del gobierno? Y puede salir con esa cara de hormigón armado. De nuevo, es algo que hay que reconocerle a Sánchez la cara que tiene, que no se le mueve un músculo de la cara cuando te está mintiendo a la cara. Y el tío está con una pachorra, en fin, en eso hay que reconocerle que tiene mucho mérito. Pues, señor Navajas, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Igualmente, gracias. Buenas noches. A ver, vamos a continuar. Y vamos a continuar explicando esta situación. Señora Cabello, estamos hablando ya de cosas muy serias. En la primera parte del programa hemos visto como María Jesús Montero directamente estaba, digamos, se metió en los contratos de lleno hasta tal punto de que ella y su grupo de confianza estaba detrás de todos los contratos, de los contratos de Illa, etcétera, etcétera. Hemos visto como Marrasca pagaba sobreprecios un 30%. Vemos como han detenido a Coldo, etcétera. Vemos como Illa pagó las mascarillas siete veces más caras que los del caso Coldo. Siete veces más caras el caso Coldo. Se habla de 8.000 millones de euros que se han podido perder en sobrecostes y en mordidas de los 60.000 millones de euros de gasto sanitario que provocó la pandemia. Y ahora, para colmo, vemos que el comisionista del caso Coldo estaba contratado por Aireuropa, que la habían contratado para rescatar un dinero en Venezuela, donde en Venezuela está metido como embajador el señor Zapatero, por cierto, el que mece la cura del gobierno de Pedro Sánchez. Y para colmo, las mujeres de Pedro Sánchez metidas en esas reuniones y unas reuniones además secretas en medio de un rescate que además Pedro Sánchez no tendría que haber probado en el Consejo de Ministros. Se tenía que echar a un lado. O sea, que ha sido cazado. Es que ellos llegaron y han considerado que llegaron al... Un guión de una trama mafiosa de... No, no, desde luego. Y es que es la verdad. El padrino. O sea, el padrino. Ellos han llegado a España con la excusa, este gobierno, de que el PP era muy corrupto porque habían introducido ahí una frase en una sentencia que no tendría que haber tenido cabida. De hecho, luego se corrigió esa sentencia porque no venía a cuento. Y resulta que ellos han considerado que esto era su cortijo. Y ya dije el otro día que esto es el festín para los corruptos. Si tú tienes la posibilidad de hacer contratos de emergencia, vas llamando a los amigos y te vas montando una red de intereses, pues con unos, con otros. Te creas una empresa, llamas al de los aviones, luego le das un rescate. Todo queda en casa. O sea, es espantoso. O sea, esto tiene una pinta espantosa de lo peor y de lo machusco porque además es tipo torrente con WhatsApp, soeces, pues chusco, coldo, nada más que hay que verlo. O sea, lo peor de lo peor. Esto podría haber sido una película de las de los años 80 cuando se hacían las mofas de cómo se robaba y las cosas de la corrupción. Y es que lo tenemos aquí. Y lo que me parece... Esa película que decía los años 80, dice que vienen los socialistas. Efectivamente. Vamos, es que yo creo que hay que rescatarla y ponerla. Y me he estado leyendo la ley de los altos cargos. Es la ley, para quien la quiera consultar, la ley 3 barra 2015. Y dice que el caso del cónyuge que tenga ciertos intereses tiene una incompatibilidad directa con cualquier alto cargo. En este caso, el alto cargo es el presidente del gobierno. Y no solamente el presidente del gobierno, sino todos los... O sea, que digamos que el señor Begoña Gómez no puede estar en ningún negocio. En ningún negocio. Es más, ella participa de una dirección de una cátedra en la Complutense de una manera muy curiosa, que se estará escapando de aquella manera. Yo pediría al expediente para saber cómo le han concedido esa dirección de la cátedra. Porque según la normativa de la propia Universidad Complutense se le puede conceder a alguien que no forma parte de la universidad de una dirección de cátedra siempre que traiga fondos. ¿Qué fondos vinieron? De la señora Begoña Gómez. Decía un artículo que eran Reale y CaixaBank. La fundación de CaixaBank. Bueno, ha recibido fondos públicos CaixaBank o la fundación. Y Reale Seguros recibió fondos públicos. Y luego en la parte del Instituto de Empresa. ¿Qué relaciones ha tenido el Instituto de Empresa con algunos de los fondos, subvenciones, cualquiera de las entidades que patrocinan esa institución? Y esa propia, no en este caso cátedra, sino ese propio máster, ha estado recibiendo fondos públicos. Es que todo eso es incompatible. Pero es incompatible en la aplicación de la ley. Es más, si se vulnera la ley estaríamos en el caso de la perpetración de un delito. O sea, es que esto es serio. Si a esto se le pasa, mejor dicho, si a esto le pasa un director general, un presidente de comunidad, un consejero de comunidad autónoma, un alcalde de un ayuntamiento, un concejal de gobierno de cualquier ayuntamiento, esto le pasa, tendría una investigación inmediata y estaría en un riesgo muy serio porque podría estar cometiendo algún tipo de ilícito. Bueno, pues todo esto lo han estado haciendo los miembros del gobierno a plena luz del día, porque lo sabía todo el mundo. Las actividades de Begoña Gómez eran conocidas. Y yo creo que se va a saber. Vamos a ver, el Instituto de Empresa, que yo sepa, no es una empresa. Es un instituto, tiene el nombre de instituto, pero es un centro educativo. Y también plantean reuniones con las diferentes empresas para tener la visibilidad de las empresas españolas, tanto aquí como en el exterior. En cualquier caso, a mí me parece que el simple hecho de un asesor que casualmente trabajaba con EI de Europa y como Begoña Gómez se ha reunido con varias empresas, ya han intentado aislar a ver cómo se saca de aquí un caso. Las ayudas que se dieron en el año 2020-2021 por el Fondo de Solvencia para Empresas, por la bajada de la actividad económica en la pandemia, llegaron a EI de Europa con muchas empresas para defender, porque eran estratégicas las que estaban también grupos hoteleros. También, aparte de EI de Europa, se rescató Iberia, como empresas estratégicas, que no es un rescate. Lo que recibieron fueron del Fondo de Ayuda a la Solvencia, un dinero, que esto formaba parte del rescate de SEPI, y luego créditos avalados por el ICO. Créditos que la misma EI de Europa reconoce que tiene que devolver. Cuando se dice, perdón, te he escuchado, de verdad, te he escuchado, cuando se dice realmente a la familia Hidalgo, no, a la familia Hidalgo no se le embolsa un dinero directamente como si fuera una transferencia. Esto va a la empresa, a ir a Europa. La empresa tiene que devolver una serie de créditos que los ha recibido tanto del SEPI como de ICO. Y eso es una empresa con sus consejos de administración y tienen esa deuda como las tienen el resto de las empresas a las que se les dio esa ayuda. De hecho, en el año 2021 fueron 183 empresas españolas las que recibieron 5.324 millones. ¿Y esas ayudas que las concede el Consejo de Ministros? Pues si había una relación entre Begoña Gómez y el interrumpes. Esas ayudas que se recibieron tanto del SEPI como del ICO se aprueban en los diferentes consejos de las dos empresas y es verdad que tienen ayuda pública. Ahora bien, te voy a poner el caso de Soraya Sede de Santa María. Su marido trabajaba en Telefónica. Su marido trabajaba en Telefónica. En este caso, que yo sepa, la señora Begoña no trabaja en Euro Europa ni en ninguna de las empresas cotizadas. Lo que hay es que el Instituto de Empresas se reunía con diferentes empresas que esa es parte de su actividad. Y que de alguna manera cuando ha tenido algún tipo de relación o algún evento de visibilidad en el exterior han patrocinado los eventos, pero no solo en Euro Europa, muchas empresas, por esa visibilidad que tiene el Instituto de Empresas. Pero no trabaja. La señora Begoña Gómez no trabaja en Europa, con lo cual no hay ninguna incompatibilidad. No hay interés. No dice que tenga que estar en nómina. La ley lo que dice es que tenga intereses. ¿Y qué interés es cierto? Hombre, pues si estás queriendo patrocinar algo tuyo... Si le ha patrocinado algún interés central. De tu fundación... Ah, bueno, bien, pero es lo que dice la ley, ¿eh? No dice otra cosa. Intereses. Y eso tú entre todas las mujeres, ¿no? Pues aquí estoy en medio del fuego cruzado. Bueno, ya, yo la pregunta que me haría, es decir, sin darle la razón a las dos, así un... Tienen un poquito. Pero la pregunta que me haría es, ¿qué pinta Begoña Gómez en toda esta historia? Es decir, la mujer del presidente del gobierno no puede hacer ningún tipo, desde mi punto de vista, ningún tipo de actividad que esté, vamos, no relacionada, sino que se tenga un atisbo de duda con respecto a las acciones que pueda tener su marido o el Consejo de Ministros. Primero por una sensación de razón, porque ella está muy cerca, tan cerca que, bueno, que duerme en la misma cama con el presidente del gobierno, del foco del poder. Es decir, cerquísima. Si a los exministros y exdiputados se les prohíbe la acción privada durante los dos años siguientes a dejar el cargo, que por eso reciben una indemnización, que aunque hay veces que la criticamos, pero tiene su sentido esa indemnización, decir, oye, usted no puede trabajar en empresas del sector privado hasta que no cumpla dos años, ¿por qué? Porque maneja usted información sensible. Oye, el marido de Santa María no dejó telefónica, también era una empresa estratégica. Es que estamos hablando de... ¿Y qué puesto tenía el marido? De que trabajaba. Pues era directivo, pues igual, pero es que Begoña ni siquiera trabaja. Pero negociaron algún rescate. Hombre, pues recibieron ayuda. Yo lo que voy... No, pero es lo mismo. Cuando hacemos con los maridos y las mujeres, es decir, a mí me gustaría que todas las mujeres, o maridos, que no había habido ninguno, de presidentes de gobierno, sean como la mujer de Rajoy. O sea, nadie conoció... Nadie conoció... No, no es que se quede en su casa. Ella tenía su trabajo, se dedicaba a sus cosas. Nadie conoce. Me tengo que decir, y lo he dicho antes, que ningún telespectador incluso la pondrá cara. Entonces, ella siguió con su actividad, con su trabajo que le tenía, y no interfirió absolutamente en nada en las posiciones del gobierno. Y que esta señora se habla todos los días diez veces. Bueno, porque tienen una posición y una inquina, yo creo, muy especial con Begoña. O sea, es que si no sale cada dos por tres, si no es por su sexo, si se piensa, si se ha operado 50.000 cosas, que digo, madre mía, esta señora, todo lo que tiene que aguantar. Y ahora a ver cómo hilan un poquito más... También da que hablar, que no había necesidad. Ya, ya, pero es que hay cosas que no. A ver, vamos a... Muy rápido, porque me está esperando una persona por Skype, muy rápido, tiene usted un minuto, me está esperando Gabriel Araujo. Vamos a hilar, porque claro, aquí estamos hablando de lo que dice la ley que ni Sánchez ni Begoña Gómez presuntamente han cumplido. Bueno, yo no lo sé. Yo no sé qué relaciones son. Por supuesto, presuntamente. Pero la realidad es que es una señora que no se le conocía actividad de empresarial ni de consultoría. Cuando llega su marido al poder... No, no, de marketing. Era marketing. Marketing y publicidad, no consultoría. Y cuando llega al poder le dan una dirección de una cátedra universitaria, bueno, sorprendente, a cambio de que haya alguien que financie. Esas empresas que han financiado tenían intereses luego a la hora de recibir ayudas. Es lo que hay que mirar. En el Instituto de Empresa ha habido financiadores del máster donde ella daba clase y del entorno del Instituto de Empresa que haya recibido esas subvenciones. Si eso ha ocurrido y ha habido relación con el Consejo de Ministros y ese dinero que hayan podido recibir esas empresas estaríamos en un caso de incompatibilidad según la Ley 3 barra 2015 de los altos cargos. Y es así. Yo no lo sé, pero yo lo miraría. Vamos a continuar porque voy a leerle la siguiente noticia. Dice Begoña Gómez y sus visitas secretas a Europa. Más sospechas sobre Sánchez. Dice, el lunes viene marcado por nuevas informaciones que apuntan a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y su papel a la hora del rescate de Globalia. Empresa a la que pertenece a Europa. En noviembre de 2020 empieza a levantar sospechas sobre el entorno más cercano del presidente del gobierno. Y es que estas informaciones apuntan a la primera dama como figura clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y la compañía que acabó siendo salvada con dinero público. Todo ello cuando Globalia había patrocinado eventos de la propia Begoña Gómez cuando ésta encabezaba el Instituto de Empresas el African Center y según avanzó el confidencial. Según publica el confidencial la mujer de Sánchez habría mantenido dos reuniones secretas con el consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo socio de Visto de Aldama que metió de lleno o está metido de lleno en el caso Coldo en la sede de Da Europa en el Pozuela de Alarcón y concretamente las fechas de esas reuniones fueron el 24 de junio y el 14 de julio más una llamada telefónica posterior. En total 20 días de diferencia en el que se produjo un hecho clave la creación de un fondo de 10.000 millones aprobados por el gobierno y que acabó destinado a rescatar a Europa propiedad de Globalia con 475 millones. Fue el 3 de julio y estaban controlados por el llamado SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda. Por cierto, sale de nuevo la señora Montero. Una medida que fue aprobada en Consejo de Ministros y que contó con el SIE de Pedro Sánchez. Todo ello teniendo en cuenta que Globalia Empresa Rescatada tenía una relación de negocios a base de patrocinios y publicidad de actos del Instituto de Empresa el África Center que dirigía a su mujer y del que por lo tanto dependía profesional y económicamente. Según la ley 3 barra 2015 que regula el ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado los miembros del Gobierno no pueden tomar parte de las decisiones que puedan suponer un conflicto de intereses. Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Araujo. Don Gabriel buenas noches. Hola, buenas noches amigos. Lo que hablamos lo que habló usted la semana pasada de los pisos de Begoña Gómez es una broma comparado con todo esto. Con supuestamente un rescate que al final costó casi 800 millones de dinero de dinero público a la empresa Aeroeropa. Sí, además es una aerolínea principalmente dedicada a traer a las personas inmigrantes desde Canarias con... Bueno, pueden viajar con un papel simplemente manuscrito con su nombre y punto y pueden viajar. Nosotros nos piden el DNI todo para viajar pero bueno estas personas con esta aerolínea sí tienen esas prerrogativas. Lo que usted apuntaba efectivamente es grave en el sentido de cuándo ha ocurrido esto. Estas dos reuniones el día 24 de junio y el 16 de julio entre medias el día 3 de julio de 2020 justamente en medio de estas dos reuniones pues se han otorgado esos 10 mil millones de euros controlados por la CEPI. Recordemos que es la CEPI la CEPI también es por supuesto tiene el 28% de Indra también. Otra vez nos topamos con la CEPI don Jesús es un organismo que nos topamos de manera recurrente está metido en todos los zaraos también va a estar metido en el zarao de Telefónica que es también la otra gran tecnológica pero para no desviarnos decir que además en este caso la señora esposa de Begoña Hume la señora esposa del presidente compareció en estas reuniones en Globalia acompañado de dos escoltas es decir que iba básicamente en misión oficial porque si no no hay no hay forma no hay un motivo por el cual tenga que ir escoltada por fuerzas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ¿no? Claro aquí lo que vemos es ya no solo una reunión con el comisionista de Caso Coldo que estaba contratado por por Air Europa precisamente para rescatarle 200 millones de euros en Venezuela sino también lo que vemos señor Araujo es que el comisionista del Caso Coldo negoció con Air Europa en marzo el rescate de la compañía como el comisionista del Caso Coldo negocia el rescate en marzo cuando fue la Unión Europea en abril la que marca las condiciones del rescate a todas las empresas solo hay una fórmula que altos cargos del gobierno le dieran esa información en altos cargos del gobierno podemos meter a la a la a la señora que abre todas las puertas de Moncloa ¿no? Claro y además acertadamente estaba escuchando antes Arantxa citar específicamente bueno y usted también lo dijo la ley 3.2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del acto calvo de la administración del estado que dice en su en su artículo 11 define eso es lo que llaman los conflictos de intereses ¿verdad? que son se consideran intereses personales los intereses propios los intereses familiares incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en una relación de afectividad y pariente ¿no? las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente personas que tenga amistad íntima o enemistad manifiesta es decir varios de estos puntos de estos supuestos del segundo punto del artículo 11 entran de lleno dentro de este régimen de incompatibilidades y usted además mencionaba don Jesús precisamente refiriéndose a la CEPI a María Jesús Montero pues tengo que decirle que precisamente la oficina de conflicto de intereses que se encarga dentro de esta ley de supervisar y controlar estos conflictos de intereses y la incompatibilidad de los altos cargos en la administración del Estado es nada más ni nada menos que doña María Jesús Montero o sea otra vez nos topamos con la ministra de Hacienda como responsable ¿no? tanto que la escuchamos siempre decir por la transparencia y que no se puede estar criticando este gobierno tal y que cual pues aquí habría una inobservancia de sus funciones porque es la máxima mandataria en lo que tiene que ver con esta oficina de conflictos de intereses por tanto creo que lo que usted bien analizaba antes en la lectura de esa noticia y esto que estamos aportando ahora creo que encaja las piezas como para dejar de lado ya la política tuitera dejar de lado esto de cruces de acusaciones e ir con estas pruebas al juzgado y bueno al tribunal supremo e interponer las correspondientes denuncias por parte sobre todo de la oposición de PP y Vox que no sé qué están esperando con esto de exigir dimisión esto hay que sacarlo ya del ámbito estrictamente político y llevarlo al ámbito judicial y sentar el banquillo y que responda a lo mejor doña Begoña tiene perfectamente una explicación pero bueno lo que siempre queremos es que se aclaren las cosas que no se quede en la duda que siempre estamos en la duda que ha pasado que habrá pasado lo que tienen que hacer estas personas responsables es explicar cuál ha sido el motivo de su conducta bueno lo que no hay dudas es que 8.000 millones de euros han desaparecido en medio de la pandemia en mordidas sobre el coste le va a hacer una pregunta con su permiso a Lancha Cabello señor buenas noches Gabriel no era una pregunta era simplemente una matización es que la oficina de conflicto de intereses lo que hace es emitir resoluciones o bien el alto cargo pregunta si puede realizar si realiza alguna actividad o puede realizar una actividad o bien se le puede consultar en el caso de que haya una actividad y haya dudas si esa actividad será incompatible con el alto cargo o sea que esa es la dinámica de actuación que no es tanto perdón Arancha es que el artículo 19 lo pone muy claro lo tengo delante de mí oficina de conflicto de intereses es un órgano de vigilancia y control de los altos cargos está en el título 13 de esta ley o sea que tendría que realmente vigilar y elaborar esos informes la gestión de ese régimen de compatibilidades en fin tendría que haber realmente elaborado o advertir a la señora Begoña Gómez o en su caso a Pedro Sánchez de que realmente estaban incurriendo ahí en una incapacitividad ¿verdad? No funciona es que no funciona sí funciona a petición o sea si le pide un juez por ejemplo si había una actividad incompatible lo puede pedir o un órgano de la administración o el propio sujeto la ley dice el artículo 19 lo leo textualmente la oficina de conflicto de intereses adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones no tiene que esperar a que nadie se lo diga tiene que actuar de oficio pero no tiene una actividad inspectora como tal es que no está concebido así lo digo porque lo tuve que mirar hace relativamente poco y por ejemplo los ayuntamientos me quedé escandalizada porque al final no tiene no tiene cobertura entonces que parece muchas veces las cosas que propone o que dice la ley y luego su desarrollo pues no está hecho como se debería pero en cualquier caso se puede pedir es lo que siempre lo que siempre vemos que aquí las cosas en esta oficina la hacemos así es el gran problema de la administración verdad que siempre tiene esos vicios y esa mala praxis pero realmente la ley lo pone negro sobre blanco clarísimamente y tendría que haber actuado de oficio porque tiene plena autonomía funcional como digo y la señora María Jesús Montero tendría que haber actuado claramente en cualquier caso cualquiera que tenga capacidad hay que pedirlo eso sí que es cierto vamos a despedir a don Gabriel don Gabriel muchísimas gracias muchas gracias un último apunto nada más decir que esta ley está muy bien digamos desarrollada en la sentencia de la sala tercera de tribunal supremo de 21 de septiembre de 2022 ahí viene perfectamente lo que estamos comentando y bueno un placer como siempre un fuerte abrazo y buenas noches buenas noches don Gabriel cuídese usted mucho bueno es que a todo esto hay que añadir la siguiente noticia claro dice que Bruselas atención paraliza temporalmente la fusión de Iberia y Air Europa para recabar más información señor Gómez ¿qué opina usted? bueno Bruselas siempre es cauta en estas cuestiones y si de repente ha ocurrido algo que pueda interferir en el mercado lógicamente lo va a paralizar qué vergüenza para España hombre a ver yo hago la siguiente reflexión porque esto ya en bolsa y todo si la señora Begoña Gómez ha ido dos veces a la sede de Europa pues que necesidad de ocultarlo que nos lo cuenten y punto porque en definitiva aunque ella no es un personaje público está casada con un personaje público no cualquiera con el presidente del gobierno no está casada con un ministro ni con un diputado es decir estamos hablando de la cúspide del poder ejecutivo que es el presidente del gobierno entonces bueno que nos lo cuenten nos lo cuenten y usted que fue oye pues mire yo fui a vender allí pues yo que sé con méticos pero fui a hacer un convenio con el instituto de empresa perdón usted que es abogado ¿qué delito podría estar cometiendo Begoña Gómez en este caso tráfico de influencias presuntamente? depende depende claro si hubiera ido allí con algún objetivo de influir sobre lo que luego fue una ayuda pues lógicamente eso es un presunto delito de tráfico de influencias pero claro es que no sabemos a qué fue entonces como no sabemos a qué fue necesito yo necesito ese dato y ese dato cada día que pase que no nos lo cuente va a ser peor entonces creo que ya se ha preguntado en algún medio de comunicación ya me han preguntado la bocajarro que nos desvele en la agenda y bueno pues parece ser que no se da entonces yo creo que es necesario ese dato y creo que Moncloa debería dar ese dato para saber a qué fuimos ¿por qué? porque oye si no fue a nada pues que no lo cuente al caso Guerra el hermano de Juan Guerra y los cafelitos claro es decir es que al final es que tiene todos los mismos cortes entonces como tiene todos los mismos cortes necesitamos tener toda esa información entonces bueno oiga es que resulta que Europa está ligada a la cátedra que no sé qué casualmente después el Consejo de Ministros repito es decir la mujer del presidente del gobierno desde mi punto de vista no porque sea Begoña Gómez sino ninguna debería de tener ningún tipo de negocio que se críe el calorcillo del poder del Ejecutivo es así de claro es decir entonces creo que no la verdad que es una maravilla David tener un jurista y que no no se esté hablando sobre especulaciones sino que puedas más o menos concretarse realmente a lo claro por eso no especular en cualquier caso o sea a usted le parece bien que quede con Globalia una empresa que ha sido rescatada y que patrocinaba Begoña Gómez eso no es especular eso es un hecho concreto es un hecho objetivo no lo que realmente se puede publicar muchas cosas a la que sea real es otra en cualquier caso en cualquier caso en cualquier caso que coincida en el tiempo puede ser que Begoña a lo que decías no está trabajando en cualquier una empresa con una actividad económica es una empresa que se dedica a la actividad educativa a la cual que se llama Instituto de Empresas se dedican a la formación de los futuros ejecutivos de este país y que tiene relación las empresas evidentemente forman parte patrocinan en diferentes cursos que a eso se quiera llevar a su vez que coincida en el tiempo me parece estupendo que me parece estupendo que se abra que se abra la agenda estupendo que Europa no es Pepito de los Palotes sino que es una una empresa estratégica en el momento de la pandemia y que evidente todos los vuelos cuando se paralizó toda la actividad económica turística recibieron ayudas pues igual que lo recibió Iberia y muchos hoteles de gran presencia nacional e internacional porque todos estábamos encerrados en casa y lo que he dicho y legalmente bueno en cualquier hombre porque no había nada en nuestra constitución que hablara sobre una pandemia en cualquier caso habla de nuestra pandemia habla de nuestra constitución hombre claro es que la constitución marca tres formas de aplicar y luego las leyes nuestro ordenamiento jurídico lo remarca claro que lo marca no lo marca si lo marca no lo marca si lo marca no lo marca lo que pasa es que este señor no quería explicaciones al congreso pero que dijo el tribunal constitucional que era ilegal no hay era ilegal era ilegal o eso también es compir al psicodérico hay un vacío porque nunca antes ha habido una pandemia que no hay ningún vacío que está perfectamente determinado por eso fue declarada anticonstitucional vamos a ver por qué estamos hablando más muertos pero por qué estamos hablando de esto se podían haber ido todos de vacaciones pero si es que todos están relacionados por qué estamos hablando de esto y los inmigrantes en un avión y todo porque hay un sumario a ver si puedo hablar yo ahora porque estamos hablando de esto porque hay un sumario abierto donde hay unas personas que están siendo investigadas por un caso gravísimo de corrupción pero es al dama al dama estaba relacionados con unos con otros oye vamos a ver déjame hablar déjame hablar un momentito relacionado con gente que se relacionaba con Begoña Begoña tiene intereses en el instituto de empresa con empresas por ejemplo para una dirección de un máster para lo que no tiene capacitación técnica aparente o sea quiere decir que tenía que hacer relaciones a ver esto trae especulación y qué hay que hacer en este caso esto nos trae una especulación sí es una especulación pero hay ingredientes suficientes para poder mirar y decir vamos a ver esas cátedras esos másters esas relaciones de la mujer del presidente del gobierno esas relaciones han tenido luego consecuencias de recepción de dinero público si esto es así y están relacionados la especulación ¿sabes lo que te he dicho? déjame acabar déjame acabar esa aplicación de la ley 3 barra 2015 y como decía Gabriel hay que trabajar directamente en esa empresa para obtener una incompatibilidad existe un conflicto de intereses y por lo menos hay que preguntarlo hay que mirar esos expedientes no hay un conflicto de intereses no trabaja para esa empresa hay que salvar a Begoña es más ¿sabes cuál es el ingrediente? ¿sabes cuál es el ingrediente? de verdad ¿me dejas acabar? por favor déjame acabar es que están todos todos relacionados todos se conocen todos han recibido dinero Coldo el Ábalos el María Jesús Montero las mascarillas lo que se ha perdido y está en medio está en medio la señora Begoña Gómez ¿sabes cuál es el ingrediente? y esto lo que hay que hacer es aclararlo que el asesor que trabajaba para ir a Europa oye tiene que ver con Coldo claro tiene que ver con el Europa y entonces ya como ese tiene relación con Begoña pues a ver cómo cuadramos ese círculo oye porque no se dice el resto de empresas que el resto de empresas también han patrocinado el Instituto de Empresa el resto de empresas que también han patrocinado al Instituto de Empresa no y que han recibido ayuda no ¿qué es lo que no tienen? ¿qué es lo que no tienen en común? ¿qué es lo que no tienen en común? al asesor de Coldo que si son los tuyos es lo que no tienen en común y es ahí porque hay una cosa que tienen en común dice la OCU señala a Globalia por obtener 3,6 millones de los contratos adjudicados a la trama de Coldo eso es lo que tienen en común que Globalia y la trama de Coldo están implicados en el mismo caso y el de Globalia es Aldama que está relacionado con el de Aire Europa y que además se han visto y si no hay nada como dice David ¿qué problema hay en base? si no pues que lo miren que lo miren que lo miren pero si aparte cuando dicen secretas no son secretas cuando son públicas las agendas ¿qué hubieran hecho si hubiera sido un señor del PP? que yo no soy del PP yo soy de Vox pero ¿qué hubieran hecho si cualquiera de ellos pero el otro día no sé qué decía que se había visto con no sé qué y ya lo quieren poner vamos a ver es una vergüenza es una vergüenza y lo vuelvo a repetir parece y da la sensación de que todos se han ido de vacaciones juntos es una pena nos damos cuenta de que hace unos minutos al inicio del programa hablábamos de que aparece el señor Tellado en una conversación grabada por la Guardia Civil porque alguien suelta su nombre allí y al día siguiente vemos a los portavoces del gobierno decir que el señor Tellado también no sé qué sin tener ni puñetera y luego hay que disculpar esto lo trasladamos a Begoña y es exactamente igual fuera de su actividad en la sede de Aire Europa cuando Aire Europa luego ha recibido un mil y pico yo la recomendación pero ella que pinta pero si estaba dedicado a un máster pues entonces hay relación vamos a yo la recomendación perdón actividad educativa vamos a poner un vídeo de como si dirija el Prado vamos a poner un vídeo de Begoña Gómez a ver si alguien entiende a qué se dedicaba esta señora veanlo directora de la cátedra de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y quiero presentarte una nueva edición del máster en transformación social competitiva una tercera edición donde aprenderás a diseñar y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz un máster donde practicamos la generación de impacto real el impacto que transciende a la propia organización hablamos de una transformación activa en el territorio donde se actúa haciendo a la empresa cada vez más competitiva no hablamos de Greenwashing hablamos de estrategia a medio y largo plazo un máster donde aprenderás de un claustro de expertos a definir el propósito cómo contribuir desde el negocio a los objetivos de desarrollo sostenible cómo dibujar una estrategia transversal a la estructura de la compañía cómo tu impacto afecta a tus grupos de interés aprenderás a diseñar un cuadro de mando con las métricas que permiten medir el impacto generado así como la inversión en criterios sg esto y mucho más que necesitamos a conocer en nuestra web te preguntarás quién puede hacer este máster cualquier profesional quiere trabajar desde la perspectiva de impacto ya sea emprendiendo o intraemprendiendo dentro de una empresa el próximo febrero estrenamos la modalidad semi presencial para retarnos a tus tiempos aunando las ventajas miren ustedes yo he entendido lo mismo al principio que al final usted señora la jerga globalista todos los documentos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 todos tienen la misma jerga la verdad es que a ver esto tiene su gracia si no fuera tan chusco y vuelvo a repetir es que se han dado un festín se han dado un festín de millones sin ningún tipo de control al final ha habido algo descontrolado que yo creo que les ha pillado no por sorpresa ahora pero si cuando cuando sabían que había una investigación y ahora pues están todos echando balones fuera y están haciendo todo aquello que no le hubieran permitido al otro partido y es una vergüenza que es festín cuando tienen que devolverlo son ayudas públicas y tienen que devolverlo pero si ya estamos hablando de lo de Koldo y lo de Aldama no estamos hablando de Koldo estamos hablando de Begoña ¿te acuerdas? y de Begoña claro entonces si hablas sobre la empresa en Europa ya que volvemos a ver pues de verdad no acabo de ver la relación Begoña Gómez una dirección de cátedra además la normativa de la Complutense lo explica perfectamente se puede ser director de cátedra sin ser personal de la Complutense y ser catedrático siempre que traigas dinero de donde es el dinero que lo miren que pidan el expediente yo lo pediría pero que estamos hablando no de la Complutense sino del instituto de empresa y también del instituto de empresa igual en cualquier caso entonces lo que planteas es que la pareja a ver si puedo hablar es que la pareja ya sea de un la mujer o el marido de un representante un político no puede trabajar aunque sea en la educación no puede trabajar no en la educación tampoco no el marido la vicepresidenta del gobierno si podía trabajar en una empresa estratégica como era Telefónica o en cualquier otra pero la mujer del presidente no puede dedicarse a ser profesora dando clases en un máster a ver pero cuando tú conoces a una a una chica que tenga una FP que no ha tenido una actividad que no ha escrito ningún paper que no ha hecho una licenciatura y le dan una dirección de catedral en la Complutense de la Universidad que tiene la categoría de un catedrático que no es una empresa privada que no es una cátedra o una profesora a mí parece tremendo yo que he sido profesor de FP y que ahora soy profesor de la Universidad Internacional de La Rioja pues hombre que alguien sea profesor de una universidad o de un máster sin tener la titulación pues a mí con el debido a los respetos se me abren las carnes se me abren las carnes porque tú estás enseñando en ese momento lo vamos a ir a publicidad amigos vamos a ir a publicidad porque nos está esperando nuestro querido Guillermo Rocafort para hablar de algo muy importante el golpe de Estado continúa y atención que Sánchez para salir de intentar tapar este gran caso de corrupción pues ha dicho que se va a aprobar la amnistía la próxima semana muy rápido en la Comisión de Justicia lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me bañan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!